Un minuto nada más, antes de irte, solo pierdes un minuto nada más. Lo sé, lo sé, es algo tarde, sí, muy tarde, sí, te vas. Cómo estás segura tú de que le amas, cómo sabes que no es solo un hombre más. Lo sé, lo sé, la piel no miente, y si miente, ¿dónde irás? Adiós, muñeca, adiós, en este viaje no hay regreso. Y antes de irte, por favor, no me niegues el sabor del último beso del amor. Tú tenías más amor entre mis brazos, que el que nadie puede darte, ya verás. Mujer, mujer, qué mala suerte, no tenerte nunca más. Cómo estás segura tú de que le amas, cómo sabes que no es solo un hombre más. Lo sé, lo sé, lo sé, la piel no miente, si miente, ¿dónde irás? Adiós, muñeca, adiós, en este viaje no hay regreso. Y antes de irte, por favor, no me niegues el sabor del último beso. Regreso, adiós, muñeca, adiós, en este viaje no hay regreso. Y antes de irte, por favor, no me niegues el sabor del último beso. Adiós, muñeca, adiós.